Este sabe, este sabe, este sabe, este sabe jugar, eh Ay, 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 que se cae el otro ¿No creéis que Christian Hubón y compañía se van a pasear contra la Kings League América por mucho? Pregunto ¿No creéis que Alberto Bueno es mejor que cualquiera de estos jugadores? Pregunto Voy a mirar por aquí ¿Hay algún jugador que sea bueno de la Kings League América? ¿Queréis que veamos un poco el nivel? ¿Alguno que tenga mucha media? A ver cómo es Solo vemos dos o tres solo, ¿vale? No vamos a mirar a muchos más Pero quiero ver cómo es el nivel A ver, alguno que sea bueno 81, 83, 80 Este tiene 86, defensa, no, pero necesita un delantero Vamos a filtrar por extremo Vamos a ver el nivel de México Ah, vale, país Argentina-México USA-México Martín Bravo, argentino Martín, este es argentino Vamos a ver el nivel argentino Defendiendo La aguantada, la metida de culo, bien La metida de culo, bien Vale Fuera Dos piernas, pierna curda, pierna derecha, bien Se le ve potente Se le ve potente A ver Yo La metida de culo Y lo jugar con los dos pies He visto cosas, eh Decime un jugador que sea bueno, tío Este Pumas Ritmo 35 Hombre Se le veía Se le veía que sabía hacer cositas Juan Celada, mexicano, 87 de media Qué tía de culo Bien Bien Bueno, gemelos A ver, control No se ve No veo La regateada, el portero A ver, la zurdita Ay, qué toquecito Este no está mal Este no está mal Decidme un número que sea bueno, tío Un número que sea bueno Que hayáis visto vosotros Ah, me han dicho que los Po son malos Habéis dicho que los Po No hay Po Que no hay Po Mexicano, 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 mexicano Mexicano ¡Español! ¡Mexicano español! Este tiene que ser bueno Mexicano español Este tiene que ser bueno ¡Aquí va! ¿Es que será alguno nivel Víctor Vidal? No lo creo Se ve muy poco aquí A ver Mexicano, mexicano, mexicano 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 Todos son campos Mexicano canadiense Uy, es que tiene buena pinta Es que tiene buena pinta ¿Es grande? Yo soy el Gutiérrez de Pro Están diciendo A ver, ahora lo miro Es que tiene buena pinta Es altote Vale Vale 92 de reflejos Mexicano Un 89 Salto de cojones ¡Rover! 42 años Vamos a ver Ex profesional Ah, portero rollo José Juan Bueno, José Juan Era profesional todavía Vaya definición Flow Ricardo Hombre, Ricardo Tenía 50 y pico años Ya, eh No se ve gran cosa Y del draft ¿Tenéis alguno del draft Que hayáis mirado Que sea un número En plan bueno? México, México Todos de México Colombiano Un colo... Colombiano, chavales Colombiano Tiene que tener calidad Defendiendo el colombiano Defendiendo todo el rato El 19 ese Ay Ay Eso tampoco sale mucha cosa Tampoco sale mucha cosa Soy el 20 ¿Te hace coña? ¿Tú eres Abner Rebollar? ¿Tú eres Abner Rebollar? ¡Olé! ¡Un golpeo! 212 campeón mundial sub-17 En 2005 Y 320 Medallista de oro En Londres ¿Qué? ¿212? ¿Qué? ¿Qué? El que defiende, ¿no? Bien defendido y fácil Este sabe, este sabe, este sabe Este sabe jugar, ¿eh? Se le ve que sabe jugar Ah, incluso el rebote ¡Uuuh! Muy bien Este sabe jugar, ¿eh? Este men sabe jugar, ¿eh? Mira el 329 títulos en primera división Con Tigres y exseleccionado nacional No tiene ni música Toma Por la forma de aguantar el balón Ya se ve si ha jugado al fútbol o no, tío Ay, 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 que se cae el otro Gente Gente, tampoco he visto mucho, ¿eh? Pero no creéis que la Kings League de España Está por un nivel Muy superior Es un nivel Muy superior a la Kings League América Y se verá en el Mundial ¿No creéis que Christian Hubón Y compañía Se van a pasear Contra la Kings League América Por mucho? Pregunto ¿No creéis que Alberto Bueno Es mejor que cualquiera de estos jugadores? Pregunto O que Víctor Vidal Es un portero muy superior A estos porteros que hemos visto Os pregunto Yo os pregunto de manera objetiva ¿No creéis que el otro?